hola muy buenas tardes amigos de mil y eres como están de nuevo aquí con nuestros unboxing hoy tenemos para ustedes una máquina para trabajo básico una máquina de consumo una maquina de sus entes vamos a ver que nos trae esta maquinita amigos entonces ya el equipo venimos con que nos va a traer viene con su cargadorcito original obviamente es pequeño porque es una máquina que nos va a consumir tantas pues tantos tantos recursos el equipo obviamente y sus manuales de destrucción y de garantía y ya vamos a proceder entonces a nombrar las características de este equipo bueno amigos ya con la configuración de este equipo encontramos como les venía diciendo un computador básico de consumo venimos con un procesador pentium gold si es la última rama que tenemos en procesadores pentium en este momento encontramos 4 gb de memoria ram en dr4 algo muy bueno que nos trae el procesador pentium gold que nos soporta memoria ram dr4 adicional 128 gb de disco en estado sólido encontramos también que la máquina nos trae un lector de huella para que podamos hacer el uso de las funciones de windows hello desbloqueado con lector de huella y una pantalla de 14 pulgadas con borde nano edge la máquina bastante liviana toda la conectividad tipo c hmi y usb 3.0 ya saben amigos cualquier inquietud pueden escribir sus comentarios ahí en la cajita de comentarios cualquier pregunta cualquier sugerencia o si desean volver a algún otro equipo en nuestros vídeos ya saben entonces pueden buscar en nuestras redes sociales facebook instagram y nos podemos estar en contacto